lo que hay como tratamiento pues yo me voy porque me golpean más que más que nada para que se se evalúe lo que están haciendo con sus horas con sus minutos con sus segundos la prueba de mejoramiento el título arriba usar la palabra usar la biblia para tomar decisiones tienen cabeza de arriba lo esencial para vivir en el siglo de la biblia parte 4, parte 6, parte 10 parte 3, eso es el número 6 ya lo tienes voy por aquí, voy por aquí el título dice la prueba de mejoramiento y te pregunta ¿me hará una persona mejor? ese es el blanco persona mejor persona mejor el número 3 la prueba de mejoramiento me hará una persona mejor persona mejor es el blanco lo dice verdad la palabra en 1 Corintios 10, 23 todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito pero no todo edifica todo lo podemos hacer todo absolutamente todo ahora es conveniente a nuestra vida es edificante a nuestra vida y agrada a Dios lo que vamos a hacer rey, le ibas a decir o estás compastora soy compastora dice aquí todo está permitido pero no todo es provechoso y no todo es constructivo fíjense en la libertad que tenemos aquí como cristianos él está diciendo que hay algunas cosas que no son necesariamente malas simplemente no son necesarias no son esenciales no es un asunto entre lo bueno y lo malo sino entre lo bueno y lo mejor y que es lo mejor buscar a Cristo tener el Espíritu Santo en nosotros seguir los pasos de Jesús lo mejor es lo que edifica lo que te hace crecer a ti lo que te hace crecer tu Espíritu eso es lo mejor y como estaba diciendo José al principio el intro es algo que uno tiene que examinar es adentro como que en que yo me estoy inclinando más que yo estoy dedicando en mi tiempo porque todo es permitido como dije aquí pero de verdad me va a ser una persona madura buena y no es como que para ser dulce para todo el mundo no es eso es que de verdad uno tome decisiones correctas porque es para tu bien puede ser emocionalmente psicológicamente y sobre todo espiritualmente que es esencial que uno mismo se examine en donde es que uno está parado en como que que es lo bueno ajá esto es bueno pero que que va a ser el efecto a mi vida va a ser que yo sea una persona amargada una persona triste o como uno dice o por nivel tinaje porque yo lo voy a hacer todo y me creo que que me la sé toda pero no hay que estar bien a ese cada día amén la mayoría de elecciones que hace en la vida en realidad no están entre lo verdaderamente bueno y lo verdaderamente malo no se levanta por la mañana y se pregunta leeré mi biblia o me voy a convertir en un terrorista internacional son como que dos cosas muy extremas esa clase de asuntos ni se le ocurre debería orar debería orar o convertirme en un adicto como son dos cosas opuestas separadas muy separadas como que o sea uno no piensa eso todas las mañanas uno como que si no oro voy a hacer esto voy a yo me muero la decisión es que verdaderamente que es verdaderamente lo mejor en mi vida que es verdaderamente lo mejor en mi vida hay muchas aquí da un ejemplo del pastor Rick Warren que escribió el libro una vida con propósito él da como un ejemplo de su esposa que cuando estaba con sus bebés que ella lo lastaba pues ella aprovechaba en el momento de lastar a sus bebés ver la televisión y entonces ella veía la telenovela muchas horas más de una hora y él como que de un momento decía mira que los niños están engordando demasiado que está pasando pero era por eso porque ella decía de que ah pues déjame aprovechar en lo que estoy lastando pues estoy viendo la telenovela pero no era beneficioso para los nenes porque estaban sobrepeso como uno dice era beneficioso para ella porque ella estaba viendo algo que le gustaba con eso es lo de convertirlo que no es ni bueno ni malo que es algo normal porque la televisión no es como que ni es bueno ni es malo es para lo que tú lo uses igual en internet igual los celulares es para lo que tú lo uses pues aquí también se va más allá sino que o sea la señora tras de que hace eso y pues los nenes están engordando y todo eso ella se va más allá ella se va a planchar ella lleva el tablero así de la plancha lo lleva y se pone a planchar al frente del televisor para ver el televisor para seguir viendo la novela mientras está planchando y así otros quehaceres por ejemplo que estés fregando y pongas el televisor al lado o lo vires para tu lado para poder ver mientras estás fregando ver televisión mientras estás cocinando cuando hay otras cosas que pueden hacerte crecer inclusive haciendo esas mismas cosas inclusive fregando planchando bañándote etc este seguimos ella prácticamente lo que hacía era tomar mucho tiempo en algo que le gustaba que no es malo pero era demasiado y ella misma dijo de que perdió su tiempo en ver las las series o telenovelas porque era todo el tiempo hacía cualquier excusa para ver eso podía decir no es que tengo que fregar algo así pero voy a aprovechar y ver la televisión y ella misma se preguntó aunque estoy haciendo algo que me gusta pero no me está haciendo buena esposa no me está haciendo buena madre porque no le estoy dedicando el tiempo a mi hijo no le estoy dedicando tiempo al esposo y tampoco a ella misma en cuestión en lo espiritual ella misma tuvo que reconocer lo que estaba haciendo ahora estamos hablando de la señora que hay con nosotros unos santos de Dios unos santos de Dios unos santos de Dios eso ni hablarlo porque es que de verdad hay que hay que evaluarnos a ver si estamos haciendo como la señora parecido a la señora o peor o peor o peor que era señora y ya por lo menos plancheaban a la señora aprovechaba como quiera como quiera así a los quehaceres ella como que no canto el mensaje los varones cuando están haciendo eso que están haciendo los varones están viendo televisión pero en deporte y con el control en la mano si los deportes son 5 minutos por lo que yo creo que es un juego una sexta y los juegos que duran 10 minutos ya no usan el control llaman a la mujer para que use el control y se lo cambien de canal desde el momento que llegan a la casa el viernes hasta el amanecer del lunes están pegados en ESPA viendo los deportes vayan saben más telebrón de lo que saben de sus propias esposas están despilfarrando sus vidas también sin franchar sin fregar sin franchar sin algo útil ni siquiera algo útil adicional tienes razón que las mujeres somos multitas sin hacer algo que pueda ser útil como las mujeres acuérdate recuerden ayuda idónea ayuda idónea esta se está maquiando gracias a Dios que están separados ahí pero prácticamente estos dos ejemplos lo que quiere dar es que uno tiende a saber más de las cosas que a nosotros nos gustan pero de la palabra de la dedicación a conocer a nuestro señor eso como que cogíamos y no y no es que es malo como te digo que lo haga una vez en cuando porque algunas veces el cuerpo también te necesita la cama alcanzar pero que sea esto ley de vida acostumbrado todos los días estar cojeando porque quiero prefiero ver la serie prefiero estar en internet y eso es como que que no sea la prioridad que no sea la prioridad hay que cambiar y modificar que es lo que va primero en los apóstoles hubo algo más no 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 muchas actividades en la vida son moralmente neutrales no son ni buenas ni malas no más que no traen beneficio usted dice no hay nada de malo en eso y tienes razón pero esta es la pregunta equivocada ¿por qué? porque esas cosas no son necesarias la pregunta no es si hay algo malo en esto la pregunta es si está haciendo de mí una mejor persona así es estoy aprovechando lo mejor de mi vida de mi tiempo de mi tiempo de las cosas que realmente valen estoy dándole tiempo a eso porque Dios te da por gracia te da familia te da amistades te da gente y más aún te da gente que ni siquiera conoces que sabes que tienes que tú tienes la verdad para sacar esa gente de dónde está y me quedo viendo televisión y me quedo en la novela o me quedo en ESPN ESPN que yo no no lo hago eso ESPN 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 vamos a tirarle a los jueguitos también los jueguitos también están en eso no podemos estar cuando hay muchas cosas más valiosas que los jueguitos se cambió tío tiene miedo en los jueguitos están en los jueguitos para enseñar ¿cierto? ya no es que está hablando de Dios dice aquí ninguno de nosotros podemos acercarnos a la Biblia en una forma neutral cuando llegamos a la Biblia para leerla siempre la leemos con nuestras predisposiciones con nuestros antecedentes nuestros temperamentos nos gusta sacar de la Biblia lo que deseamos que diga en lugar de permitir que nos hable siempre buscamos los versículos favoritos suavecitos como nos dice el like pero cuando habla fuerte ahí como que esquivamos no queremos eso porque quiere seguir andando como estábamos diciendo como que permisivo no porque puedo hacerlo pues lo hago no estoy como que tratando de modificar mi conducta mi estilo de vida para mejorar es que yo soy así esa es la culpa ok aquí en Mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y síganme de vez en cuando de tres a cinco o no porque salada de la novela salada de la novela o de 10 pien o de 10 pien el punto es que mientras esté fregando adore mientras esté lactando a sus hijos adore y manténgase siempre conectado a Dios ¿verdad? y la clave que dice este versículo es negarse a sí mismo y más nosotros los cristianos que tenemos esta palabra y que es sabia porque si uno se niega a lo que a uno le gusta para el beneficio de usted mismo espiritualmente va a tener una recompensa más grande va a estar más estable va a estar maduro así es no va a estar solo no va a estar como que en tu propia cuenta va a tener backup como uno dice no sé cómo se dice esa en España respaldo apoyo te vas a sentir más seguro con más confianza va a caminar en la roca como dice así es la factora yo me acuerdo que Helmut Roth era una una de las pioneras en el ministerio en la catacompa y ella cantaba un mismo que decía ver lo que no se ve que era para la certeza de lo que se espera o señor o que yo muera que yo soy los seres yo sé que me dolerá pues llegar se duele mucho pero pensando en los frutos me gozo me gozo me gozo me gozo me gozo me gozo si ya estamos ahí hay que creer hay que creer que Dios hace hay que creer que Dios hace y la obra la cumple siempre no es de vez en cuando ni nada ustedes se rinden a su voluntad y Él hace punto no hay nada o sea no hay nada que te llene más de gracia que tú seguir esos pasos de tú saber que hay un Jesús que murió por ti que murió la vida por ti los que fuimos al retiro que pudimos ver como que yo yo en mi caso yo vi un poquito más allá de lo que es ese sacrificio esa oportunidad ese de que estamos vivos gracias a a nuestro salvador a nuestro héroe dar la vida por nosotros y decirte más tienes al Espíritu Santo tienes a tienes a alguien que va a obrar en ti que va a estar contigo siempre tú no vas a estar solo tenemos ahora una canción que vamos a cantar que dice aunque pase el tiempo sé que tu promesa cumplirás nada en ti se perderá esa es mi seguridad y tus cuerdas de amor cayeron sobre mí aleluya gracias papá gloria a Dios gloria a Dios santo 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 como dijo la pastora ahorita vamos a ponernos de pie vamos a adorar aunque no se la saben o el que haya escuchado este verdad porque no sé si saben pero el cantante se llama Julio Melicar este murió el sábado cuando estábamos en el retiro y si se ponen a buscar un poquito de él estaba bien lleno de fe amén que es lo que pide el señor allá atrás no perder la fe así que vamos a a tratar de cantar santo aleluya sí 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 adoramos sí 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 no sí Cayeron sol en mi Jesús Sus piedras de amor Cayeron sol en mi Es el amor que me sostiene El que me anda El que me da paz Me da seguridad El amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca tienes el control Escucho el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Dime la inseguridad Los dedos están cayendo Me puedo ver con claridad Los dedos están cayendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo 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 Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Mi fe se está encendiendo Spera, 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 spera Spera, spera, spera Spera, spera, spera Spera, 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 spera gracias Dios gracias, gracias, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios que nos levanta que nos da paz y nos da seguridad gracias, aleluya Dios que nos arropa gloria a Dios Dios les bendiga amén, amén amén